Buen pase, largo para Martín, va Gómez sobre la derecha, queda uno contra uno, lindo quebrado de cinturas, arriba el área, metió a centro, le terminan matando con el pecho por atrás Villa de Zurda. ¡Gol! 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 ¡Rasi Villa! ¡Gol! 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 De Racing De Racing Villa, Villa 8 minutos del segundo tiempo Mira esta hinchada Dejando la vida por Racing Estos jugadores dejando la vida Por Racing Todos dejando todo por Racing Porque a Racing lo hace grande su gente Esta gente Los que defienden un Miguel Sancho más lindo Esos dementes que vienen con una moradora Y muchas ganas Los que venden bonos, los que hacen bingo Los que le piden a la Agustín Sarabia Que lo diga por la radio Los que chapean orgullosos Que el loco amando es de Racing Racing de las penas Racing del dolor Racing de esta alegría Racing del pueblo Gana la KD 1 a 0 Por el nombre de Villa